¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy va a ser un poquito diferente, los voy a traer conmigo en la cámara. Va a ser tipo un vlog porque estoy terminando de decorar mi closet y quiero poner unos marcos con unos prints, tipo unos posters en ciertas partes. Quiero tres marcos diferentes, pero estaba buscando en internet y estaba buscando en tiendas y la verdad es que me dan todos los marcos. Están muy caros, o sea, cuestan $400 pesos cada uno o algo así y no pienso gastarme $1200 pesos en marcos. Entonces decidí que soy una strong independent woman who no need no man y que voy a hacer mis propios marcos. Así que voy a salir ahorita, voy a Home Depot a ver si consigo las maderitas para los marcos y alguien que me las corte, ya traigo las medidas. Y voy a imprimir los prints, también ya traigo los prints. Y pues bueno, para que vean cómo pueden hacer marcos, digo, todavía no sé ni siquiera si me van a quedar, pero en caso de que sí me queden los marcos chidos, pues ya tengo el video para enseñarles y que ustedes también los hagan en su casa. Entonces sí, si quieren ver cómo hacer marcos cool para posters homemade, DIY, barato, con presupuesto limitado, entonces sigan viendo el video. Como pueden ver, se ve un poco triste mi tocador y sí, sí está, porque falta que pongan el espejo. Pero como quiera, quiero poner aquí unos marcos, entonces van a ir dos ahí, uno grande y uno más chiquito. Y también quiero poner uno para acá, para mi closet, este espacio de aquí atrás, que siento que se ve muy solitaria ese compartimento. Ya tengo los otros dos adornados, son tres, uno está chido, ese también está chido, entonces el único que falta es ese, ahí estoy yo. Entonces vamos a salir ahorita a Home Depot y a Office Depot a imprimir y a comprar lo que necesite y deseenme suerte. ¡Suscríbete al canal! Ok, ya salí de Home Depot, compré todas las vigas de madera para el marco. Me las cortaron, entonces ya no me tengo que complicar por cortarlas, pero quedaron un poquito como muchas astillas salidas, entonces compré también lijas. Las lijas y el resistol y todo eso me costó $200 pesos, entonces, bueno, un poquito más, un poquito menos, pero más o menos $200. Entonces ya tengo básicamente todos los materiales como base para mis marcos. Ahorita voy a ir a Home Depot, que está, no, no, Home Depot, Office Depot, que está ahí, aquí cerquita. Y voy a imprimir las imágenes para mis marcos y voy a buscar, yo creo que acetato para ponerles en vez de cristal, a ver si encuentro y a ver qué les pongo para la parte de atrás, a ver si cartón de huevo o algo así. Y ya nada más tengo que comprar la pintura y armarlos. Amigos, ya es bien tarde, me quedé tirando flojera cuando iba a mi casa, estaba viendo Luis Miguel, porque estuve ausente tres meses, entonces no vi los últimos cuatro capítulos, entonces ahorita me estoy poniendo el corriente. Pero voy a lijar ahorita mis marcos, bueno, las maderas todavía no son marcos, voy a lijar las orillitas porque las orillitas me las dejaron así como feitas, entonces las voy a lijar. Voy a pegarlo, compré este pegamento, este pegamento que me recomendaron en Home Depot se llama resistol no más clavos y tengo mis lijas, puse una bolsa de basura abajo para que mi cuarto no se llene todo de astillas. Y pues bueno, voy a hacer eso ahorita mientras veo el último capítulo de Luis Miguel, coño Miki. ¡Suscríbete al canal! Ok, ya que acabé de lijar estas cositas, tengo que armar los marcos, ver qué va con qué y pegarlos. Y ya después de esto los dejo sacar, los pinto, consigo el plástico o el acetato o el cristal, no sé qué les voy a poner, tengo que imprimir las fotos y básicamente ya. Vamos como a la mitad del proceso, o bueno, un poco menos, pero no importa. Ok, hoy es el segundo día, ya dejé los marcos secando toda la noche. Hoy fui a comprar la pintura en spray y fui a imprimir los prints. Entonces ahorita vamos a pintar los marcos, dejar que se sequen. Compré también una caja de cartón para el soporte de atrás, a ver cómo le hago, a ver si consigo un exacto para cortarlos. Y espero que hoy, hoy es viernes, no sé si alcance hoy, hoy o si no mañana de la mañana todo este show esté terminado. Entonces vamos a pintar unos marcos. Ya se terminaron de secar mis marcos, ya están bien pintaditos y lo único que falta es montarlos. Entonces ya solo queda armarlas y pegarlas. Entonces este es el momento en que voy a aparecer mía chiquita haciendo un proyecto del colegio en primaria. Y estoy súper emocionada, no puedo creer que ya van a quedar. ¡Gracias! Oigan, ya pasaron algunos días de que terminé los marcos y todavía no se los he enseñado. Pero antes de enseñárselos quiero hablarles de costos, de cuánto salió toda esta maniobra, a ver si sí combino. Y el costo total fue de 250 pesos, que son como 13 dólares de todo lo que necesité. Que fueron las vigas que me cortaron en Home Depot, las compré en Home Depot. La verdad es que casi todo lo encontré en Home Depot, ahí encontré las vigas. Me las cortaron, compré las lijas y compré el pegamento, el resistol. Y después también compré una pintura en aerosol. Entonces todo el costo fue de 240, 250 pesos. Que si consideras que con eso hice dos marcos grandes y uno chiquito está súper bien. Porque los marcos que yo había estado viendo en tiendas o en internet costaba de que 500 o uno grande. Entonces sí, es un súper ahorro y la verdad estuvo fácil y estuvo divertido. Es como entretenido hacer manualidades. Entonces se los voy a enseñar, quedaron muy cool. Al final decidí no ponerles ni el acetato porque no encontré tamaño grande ni el cartón. O sea, no le puse nada de soporte atrás. Me di cuenta que estaban lo suficientemente grandes mis impresiones para pegarlas con frit, con pegamento en barrita. Entonces eso fue lo que hice y estuvo súper fácil. Y como imprimí en papel fotográfico, se sigue viendo brillecito. Entonces siento que no necesito el cristal. Pero bueno, vamos a ver el resultado final. ¿Qué tal? La verdad me fascinó cómo quedaron. Estos dos los puse aquí y puse otro allá. Que ahorita se los enseño. Pero se ven súper bien. O sea, no se ven así como hechos a mano muy primitivos. Como pueden ver, aunque no tiene el acetato, se sigue viendo brillosito porque imprimí en papel de fotografía. Y lo pegué aquí atrás con frit. Entonces la verdad quedaron súper bien. O sea, me gustó cómo quedaron. Y siento que sí le da una súper levantada a mi tocador. Obviamente falta el espejo todavía. Pero sentí que se veía un poquito desbalanceado. Que se veía mucho de este lado y un poco de este lado. Entonces compré ese marco de ahí. Que después le voy a poner algo. Todavía no tiene foto. Y el que más me gusta es el de acá. Que es el que faltaba. El que me estaba dando mucha ansia. Ya ven que les había enseñado este espacio. Y que se veía como que algo le faltaba. Y bien muerto. Ahí puse una réplica de un perfume de Chanel. Y siento que ya todo el espacio se ve súper diferente. Y mucho más bonito. Y ahí vio. Y pues bueno amigos. Ese fue mi DIY 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 de Marcos Caseros. La verdad estuvo divertido. Y está súper súper fácil. Siento que es algo que cualquiera puede hacer. Que se dé el ratito para hacerlo. Entonces pues sí. Si les gustó. Si alguien los hace. Me encantaría que me comentaran. Que me taggearan. Para sentirme muy orgullosa de ustedes. Y pues bueno. Así se quedan hasta el final del video. Muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos a la siguiente. Bye.